Bienvenidos a Pucura, amigos, un lugar de naturaleza absoluta, acá camino a Coñaripe saliendo de la novena región. Estaba a orilla del camino, para allá estaba Licanray, y para el otro lado Coñaripe. Esta es la playa de Pucura. Hay un atardecer increíble. Ahí está para el salvavidas, pequeña escalera. Este día domingo, de abril, vamos a ver el agua. Está un poco helada el agua, pero bastante buena. Esto es tranquilidad absoluta. Muy recomendable. Bienvenidos a Pucura. 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 Pucura.